Hola gente, ¿cómo están? Soto amigo Toby, estamos acá con la artista sorpresa, porque nadie la sabía, nadie. Marisela Puicón, ¿cómo estás? Hola Toby, bien, feliz, contenta de volver a verte y sobre todo a participar en un evento tan importante como es este para Valesca. Yo siempre estoy ávida y siempre estoy dispuesta a apoyar cuánto evento haya beneficio y la verdad es que este evento vale la pena. Cuéntame Marisela, ¿qué nos vas a cantar el día de hoy? Obviamente para todas las solteritas, solterita y hay una canción también para los chicos que está dentro de este segundo disco que se la voy a dedicar. Hoy, hoy, hoy. Muchachos de los ojos tristes. Ay, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que si hay una canción para las chicas también tiene que haber una canción para los chicos. Estamos iguales. Bueno, chicos, nos vemos y venimos con más artistas. Dedicada para todas las chicas. Un ensayo de los ojos. Con novio. A ver, tú le damos a palmitos, con mucha rica y con mucho sabor. ¡Venga! ¡Más chico! ¡Más chico! con un demonio mejor y toda lleno de odio tu serita quisiera puro por el mal de pelo oscuro para estar con un demonio mejor saber que yo no y el chico dice y donde esta palita 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 a ver que levanten las manos todas las solteritas todas las solteritas y levanten las manos por aquí y por acá y eso quiero que pidas no que pures mi progreda que muestran el malo con un sinvergüenza para ser un monito no esperes la presión que salgo mi cumbre malo mejor me quedo yo solterita y vida pura por el traje te lo juro para estar con un demonio mejor sola que con un novio solterita y vida pura por el traje te lo juro para estar con un demonio mejor sola que con un novio solterita y vida pura por el traje te lo juro yo quisiera más eso y que donde esta palita y gente peruana ¡Venga! por el traje te lo juro para estar con un demonio mejor sola que con un novio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!